La idea de Plástico Sagrado es una obra autobiográfica, o sea, trabajo desde mi experiencia personal, desde mi familia, o sea, que hay mucho archivo personal también. Y la idea es como poder transmitir esa doble cara también que tiene como estas instituciones religiosas, que a veces hay una cantidad de instituciones que nos acompañan y no tenemos mucha idea también, esa doble cara que a veces, no sé, tienen oculta y que hay poco discurso sobre esa otra versión también. Y bueno, trabajar desde mi historia y contar un poco también estas cosas. La idea de que fuera femenino, que también siento que hay unas personas como que cuestionaron un poco de por qué la mujer, básicamente porque es autobiográfico desde mi perspectiva, desde mi experiencia, y también el peso que tiene ser mujer dentro de esta institución, dentro de estas instituciones, la carga que tiene, nada, ser mujer y tener que cumplir con un rol determinado, me parece que está interesante también, hoy en día que sigue siendo así. El tema del plástico, que también era como el nombre de Plástico Sagrado, empieza con la obra que hice de Plástico Sagrado, que es la cruz esta de dos metros de cabezas de muñecas, que me hizo reflexionar mucho el tema del plástico como la apariencia, como esa sonrisa que está como súper perfecta, intocable, que puede estar rota en mil pedazos, pero está como sonriendo siempre, entonces como esa imagen de perfección, del sagrado perfecto también, que a veces es como peligroso y bueno, como cuestionar un poco eso. Claro, sí, hay como un cuestionamiento, un repensar también, cómo nos educamos y cuáles son los mensajes que tenemos de niños, o sea, qué es la cosa que repetimos, cuál es la educación que tenemos, cuando surgen problemas, cómo resolvemos esos problemas en función de cómo nos educaron también, y bueno, es como por ahí también. Empezó siendo como un prototipo mucho más chico y luego con las mentorías surgió que fuera mucho más grande para que impactara más, y el tema de las muñecas, el tema del destrozo también fue como algo bastante performático, justo dio la casualidad que trabajé en un sótano enfrente de una escuela, entonces los niños como que medio que chusmeaban y se veía como eso de romper la muñeca, romper la norma, así que nada, estuvo como bastante vinculado también el tema del destrozo de la muñeca, del romper con eso. Trabajar con bombachas en realidad fue como raro, a nivel personal fue como raro el encuentro de ir a comprar bombachas, y yo no tengo mucho contacto con niños, entonces fue como extraño el imaginarme ir a comprar bombachas, y lo que significa la bombacha, como la parte íntima de la niña, la parte que a veces no se habla, o no se cuenta, o es lo oculto, incluso me pasó de gente que vino a ver la muestra y le choqueó como mucho la parte que hubieran bombachas, me pasó de personas que fue como bueno, no se puede contar esto, esta parte no se puede ver, no es prohibido, y son bombachas, en realidad fue como muy gracioso que una parte que es ropa, que fuera tan prohibido fue como interesante, y bueno, el tema de la religión metiéndose adentro de la intimidad también de la persona, metiéndose en lo que es la integridad de la niña también, el crecimiento, lo que es lo oculto de la niña también está como metido ahí, y bueno, era por ahí más o menos.